Me parece que esto se va a abrir con una pelota parada. Sí, puede ser, ¿eh? Está muy finito todo, muy comprimido todo. Por eso te digo, con una pelota parada para uno u otro lado. Ahora tiene la oportunidad estudiante, por eso lo va a pegar del semilla Luna. Algo le dijo de Sábato cuando pasó, porque no le gustó en el tiro libre anterior lo que hizo Luna. Amagando Luna, de Sábato va a buscar también Bergini. El centro que viene para de Sábato rechazando a Marín de cabeza. Gol, 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 Estudiante. Le pegó como venía Guido Carrillo. Viste cómo son los goleadores, ¿no? Este no la tocó prácticamente en todo el partido. Agarró el rebote de volea, volve de área. Sobre el palo izquierdo, le voló el arco, León. Gana el pincha 1 a 0, 9 minutos 40. Te dije que iba a venir una pelota parada. Gana Estudiantes, 1 a 0. La mandó a guardar Guido Carrillo. El centro va a caer en el área de Boca. Allí están las marcas. Román Martínez ubica en el punto del penal. Murdillo está con Bergini. El centro que viene, Damonte. No fue penal eso, sobre Damonte. Tarjeta amarilla para el Cata 10 y penal para Estudiantes. Lo empujó el Cata 10 a Damonte cuando iba a cabecear. Penal para Estudiantes. Y tengo la chance de decir, si lo ejecutan bien, partido liquidado. Tiene la chance de Estudiantes. Tiene la chance de Estudiantes y también el goleador. 45 minutos. Quiere gritar fuerte el León. Van a dar la orden Ceballos. Pitará Ceballos. Palo derecho de Orión. Allá va Carrillo. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Estudiantes! Palo derecho de Orión. Orión se fue sobre su izquierda. Sobre el palo derecho allí. ¿Ves? Pegadito ese palo. Le pegó Guido Carrillo. Estudiantes le va a ganar a Boca. 2 a 0. Guido Carrillo por 2. ¡El goleador del pincha! ¡El goleador del León!